Música De verdad, admiro Y a los que no han tenido la oportunidad de darse ese espacio para triunfar Hoy quiero invitarlos a que no definen que si, como decían, no causemos lástima Que hoy sea un día que nos pueda marcar la diferencia en notar que muchos de sus compañeros Si, son fuertes de corazón y con ganas de ser diferentes Muchísimas gracias Aplausos